Hola, hola, Dios te bendiga, bienvenido, hoy nos vamos a estar aprendiendo el canto Yo te busco, los acordes y también la melodía. Vamos a usar acordes fáciles, este canto está en Re mayor, vamos a usar Re mayor, aquí en su segunda inversión, las notas son La, Re y Fa sostenido. Vamos a usar también Sol mayor, en su primera inversión las notas son Si, Re y Sol. Vamos a usar el acorde de Mi menor, Mi menor en su segunda inversión las notas son Si, Mi y Sol. El acorde de La mayor, en su primera inversión las notas son Do sostenido, Mi y La. Y vamos a usar Si menor, en su primera inversión las notas son Re, Fa sostenido y Si. Muy bien, recuerda que todos los PDFs de mis tutoriales los puedes descargar en Patreon, ingresas ahí y buscas donde dice nivel 2, descarga de PDFs y ahí vas a encontrar mucho material que te va a ayudar a aprender a tocar el piano. Ok, vamos a empezar con la parte de los acordes y al final del video recuerda que te voy a explicar la melodía. Yo te busco, yo te busco, yo te busco, yo te busco. Te busco, en bus, en bus es Sol, dos veces. Co, en co regresamos a Re, cuatro veces. Ok, en co, Re cuatro veces. Y de ahí se repite. Yo te busco. Lo mismo, yo te busco, yo te busco, en bus es Sol, dos veces. Co, en re, en co es Re cuatro veces. Con fuego en mi corazón. Ok, con fuego en, ahí en en es Sol, ocho veces. Mi corazón, corazón es Re, ocho veces. Y de ahí se vuelve a repetir. Yo te busco. Lo mismo que hicimos anteriormente. Ok, en yo es Re, te busco, en bus es Sol, y en co, Re. Y lo vuelve a hacer otra vez. Yo te busco. Lo mismo, recibe mi. Aquí es donde hay una variación. Adoración. Hay variación en la letra. Recibe mi. Aquí en mi es Sol, ocho veces. Adoración. Adoración es Re. Ocho veces. Y luego dice. Te anhelo. Te necesito. Ok, vamos a ver esa parte. Te anhelo. En Aní. Ahí hacemos Re. Con bajo de Fa sostenido dos veces. Te anhelo. En Lo es Sol, ocho veces. Luego te necesito. Necesito. Ahí es Si menor, dos veces. En To es La, cuatro veces. Luego dice. Te amo más que a mi ser. Entonces te amo. Te amo. En A de amo es Re con bajo de Fa sostenido dos veces. Te amo. En Mo es Sol, cuatro veces. Y luego más. En más es Mi menor, cuatro veces. Que a mi ser. En ser es Re, ocho veces. Y luego puedes ir al inicio. O puedes repetir esta parte otra vez. Más que a mi ser. Muy bien, ahora te voy a explicar la melodía por si quieres tocarla como introducción o en la administración. Va bien fácil. La primera parte va así. Ok, esa es la primera parte. Hacemos en la mano derecha. Fa sostenido. Mi. Sol. Fa sostenido. Luego hacemos Fa sostenido, La, Sol, Fa sostenido. Luego la siguiente parte. Ok, esa parte es en la mano derecha. Re, Fa sostenido. Mi. Re. Pequeña pausa y ahora dos veces Re. Re, Re, Mi, Re. Ok. Luego la siguiente parte va. Ahí lo que hacemos es dos veces La, Si, pequeña pausa, dos veces Si, Do sostenido, Re, Do sostenido. Siguiente parte. Siguiente parte. Siguiente parte. Siguiente parte. Siguiente parte. Ok, aquí lo que hacemos es dos veces La, Si, dos veces Sol. Primero una vez el Sol y pausa y luego otra vez Sol, La, Fa sostenido. Ahora con los bajos. Fíjate bien, en la primera parte, Fa, ahí cuando hacemos el Fa sostenido el bajo es Re, Fa, Mi, Sol, aquí en Sol el bajo es Sol, Fa, en Fa sostenido el bajo es Re. Siguiente parte. Siguiente parte. Siguiente parte. Fa sostenido el bajo es Re, La, Sol, en Sol el bajo es Sol, Fa sostenido, ahí el bajo es Re, en ese Fa sostenido. Luego, Re, Fa, Mi, Re, en este Re el bajo es Sol. Ahora, Re, Re, Mi, Re, en este Re el bajo es Re. Y eso lo hace dos veces. Ahora la siguiente parte. La, La, aquí en el segundo La el bajo es Fa sostenido. La, La, Si, en Si el bajo es Sol. Luego, Si, Si, Do, Re, en este Re el bajo es Si, Do, en este Do, Do sostenido el bajo es La. Luego, La, La, en este segundo La el bajo es Fa sostenido, Si, en este Si el bajo es Sol. Ahora Sol, en este Sol el bajo es Mi, Sol, La, Fa sostenido, y en Fa sostenido el bajo es Re. Y puedes repetir el bajo es Si, 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 Do, Re, Do sostenido, La, La, ahora Si, ahora Sol, Sol, La, Fa sostenido. Y ya puedes ahí comenzar a cantar o sigues ministrando. Muy bien, espero que este tutorial sea de bendición a tu vida. No olvides dejar tu like y compartirlo para que este tutorial bendiga a otras vidas también. Nos escuchamos en la próxima, si Dios así lo permite.